Si corre, camina o vuela, va a la cazuela. Octavo diálogo sobre insectos comestibles del INIFAP. Que se atrevan a comer insectos, que venzan el asco, que son ricos, que son nutritivos y que son sustentables. Y que por el bien de nuestro planeta y de nuestra salud vale la pena intentarlo. No es una moda, es algo que se va a quedar. Hay que tomarlo como es, como una fuente de proteína adicional a las que conocemos. Por supuesto que no intentamos eliminar otras fuentes de alimento para suplirla con insectos, no. La idea es ofrecer una alternativa adicional. Y para esto yo opino que es muy importante el tema de la creatividad. Con los insectos, puede ser el insecto entero, puede ser el insecto frito, puede ser en harina, puede ser en pequeños trozos más grandes para añadir texturas, colores, etc. Entonces yo creo que, aunque suene un poco trillado, el cielo es el límite. Hay mil opciones todavía por descubrir en temas de nutrición y de presentación. Si hay personas que a lo mejor tienen esa inquietud, sin embargo tienen algunos retos con el tema visual de inscribir algún insecto o el que sea, que seamos un poquito más creativos y veamos maneras y desarrollemos platillos y productos en donde la incorporación de estos insectos sea más sencilla para entrar al mercado. Las dietas. Octavo diálogo sobre insectos comestibles del INI-PAP. Octavo deálogo sobre insectos. Octavo deálogo sobre insectos. Octavo deálogo sobre insectos.